El partido, nosotros tenemos nuestro comité provincia y nuestro congreso que va a definir las futuras alianzas que haga el radicalismo, que lógicamente y seguramente la vamos a hacer con los distintos partidos, que tengamos algún tipo seguramente de actitud programática y no electoralista únicamente, sino que no significa que podamos hacer cualquier tipo de alianza con los distintos partidos, ya sea el PRO, ya sea el Frente Cívico, ya sea... La verdad es que el radicalismo va a estar abierto, pero siempre tratando de formar no solo alianzas, porque yo en ese sentido tengo un tema particular con las alianzas, las alianzas las tenés que bajar a los distintos tipos de circuitos o departamentos, entonces lo mejor sería hacer un frente provincial programático con los distintos electores de la provincia de Córdoba y darle autonomía a cada circuito y a cada departamento para que puedan hacer sus distintas alianzas dentro de cada circuito. ¿Y el juecismo tiene lugar en este espacio en función de las críticas, de las denuncias permanentes hacia el intendente? Mire, la verdad es que el juecismo, el problema que tiene la Unión Cívica Radical con el Frente Cívico es con su conductor, por sus denuncias y por su forma de hacer política, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de política, lo que sí tiene y que es muy valorable son los distintos electores y los distintos dirigentes que tiene el radicalismo, entonces con los dirigentes del Frente Cívico seguramente vamos a estar hablando. En Villa María se discutió la semana pasada sobre un periodo de adelantamiento de elecciones internas en el radicalismo a nivel local, ¿es posible que esto se pueda dar al menos aquí en Villa María o que se adelante en toda la provincia? Mire, la verdad es que primero son temas que los tiene que resolver el radicalismo, el radicalismo siempre que nos ven, nos ven como interna y la verdad es que en este momento el radicalismo lo que tenemos que hacer es engordarlo, el radicalismo tiene que estar firme y no tiene que estar militando casa a casa, que es lo que sabemos hacer y no pensando ni internas para ver quiénes son los candidatos. Los candidatos los vamos a ver a su debido tiempo, nosotros tenemos nuestras herramientas para eso, que son las verdaderas internas que otros partidos no las tienen, pero me parece que no es momento ni de hablar de candidatura ni de hablar de internas, sí de estar trabajando en el radicalismo. Gracias.